El concepto de envejecimiento saludable sobrepasa la salud, la salud es mucho más que no tener enfermedades, no tener cariño, no tener catarata, usar espejuelos, mucho en un estado de bienestar, es otra cosa más amplia. Entonces te hablaba de la capacidad funcional que te permita tratar de hacer lo que tú puedas y quieras hacer en determinados contextos. Ahora, la capacidad funcional depende de lo que tú como persona, yo como persona, sea capaz de hacer y de lo que en medio me demande. Es una escalera incómoda, no me deja subir, pero si yo tengo las piernas fuertes quizás pueda subir, pero si la escalera es más cómoda, aunque tenga las piernas más débiles, puedo subir. Es decir, es ese equilibrio, ¿no? Y entonces esa capacidad funcional, el código está pensado para proteger, entre otras cosas, el envejecimiento saludable. Volviendo a la década, la década tiene cuatro ámbitos y vamos a ver cómo se articula esto con el código. La década del envejecimiento saludable tiene cuatro ámbitos. Cuba es signataria de la década. El primero es cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar con respecto a la edad y el envejecimiento. Eso después tiene traducciones de edadismo, discriminación, etc. Esto, el ejemplo de la canción que tú pusiste al principio, es un ejemplo de cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar con respecto a la edad. Mira qué bien vino eso. El segundo es que las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores. Eso se traduce en entornos amigables, en entornos amigables. Cuba ya tiene municipios en la red mundial, este es el municipio Plaza, en la red mundial de ciudades amigables. El tercero, que está más relacionado con la salud, que es dar una atención a los mayores usuarios, por decirlo en esos términos, de los sistemas de salud son las personas mayores, que tienen necesidades especiales distintas. Entonces, los sistemas de salud del mundo, cuando se concibieron, no se concibieron para atender personas mayores y se están readaptando en todo el mundo. Y nosotros estamos también ya haciendo un grupo de cosas, mi ministerio. Después me van a regañar porque nada más que ponemos imágenes.